Pero, ¿cómo te digo con el bebé? Si es muy duro. Bueno, Chama, yo lo amo, pero si es difícil cuando se despierta en la madrugada, cuando hay que cambiar los pañales, cuando uno quiere comer, cuando sí quiere comer, o sea, es complicadísimo. ¿Estás hablando del bebé o de tu marido? La verdad es que digo que es difícil, pero tener un bebé, creo que sí está bien, está bonito. Disculpa que te interrumpa, pero dijiste creo, porque no puedes creer, tienes que estar segura. Tener un hijo es lo más grande que te puede pasar, es una bendición. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que tener un hijo es una bendición, ¿no? Pero, o sea, también puedes tener sentimientos encontrados o incluso puedes no querer tener hijos. O sea, yo creo que también hay otras cosas importantes en la vida de una mujer. A ver, como mujer, no, como mujer no hay otra cosa más importante. No, claro que sí, puedes dedicarte a tu carrera, puedes viajar por el mundo, puedes dormir. O puedes meterte en el probador de Sara, probarte tres suéteres y salir de la tienda sin pagar. El chiste es que puedes hacer lo que tú quieras. Yo entiendo sus puntos, pero la verdad una mujer que no tiene hijos es sencillamente una hereje. Empezando porque Dios los creó con fines reproductivos. Ya va, un momento, no sé si estoy entendiendo bien. Tú estás diciendo que tú solo coges para tener hijos. O sea, tú no es el frutifantástico, el delicioso. El antigripal, el huaca huaca, el chaca chaca, el practica bebés. El... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi esposo y yo solo hemos copulado para tener a nuestros once hijos. A Manuelita, a Antonio, a Simón. Ya va, once. O sea que tú solamente has cogido once veces con tu esposo. Diez. Porque hay unos que son gemelos. Pero ese no es el punto. El punto es que tú tienes hijos. Tú deberías entenderme si son una bendición. O sea, es muy lindo, pero esto es un trabajo de tiempo completo. Bueno. Entonces, si tú tienes esa opinión, yo creo que tú no eres merecedora de un vientre fértil. Tú lo que eres es una ramera. No le digas ramera. Ella es de sexualidad positiva. Bueno, pues tú ni hables porque tú no tienes hijos. Así que tú no eres una verdadera mujer. Es que resulta que yo no soy una mujer. Yo no soy una mujer, pero no tengo hijos. ¿Tú quieres un hijo? ¿Tú quieres un hijo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú quieres un hijo? ¿Lo quieres? No, no, no. ¿Ahora sí soy suficiente? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? No, ¿verdad? No, porque tú no me lo vas a cuidar. Tú no lo vas a criar. Tú no le vas a pagar la universidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tener un hijo es problema mío. ¡Mío! Ok, ya. Está bien. Ya entendí. Es verdad. Tener una bendición es... Es una decisión... Personal, ok. Perdóname. Igual, igual no te preocupes que como es niña no tiene por qué ir a la universidad, sino como yo que fui educada por una yegua.